Yo creo que ahí ya empiezas a vivir un poquito más, a sentirte más profesional, a ser parte de ese sueño que quieres cumplir porque en los torneos sub-15 aquí me tocó vivir, ya es más bonito, más organizado, hacen presentaciones, la bienvenida, el sorteo, todo eso y te vas a enfrentar contra los mejores de fuerzas básicas, los niños también los mejores y ahí te mides, ahí tú te vas sintiendo capaz de qué eres, hasta dónde quieres llegar Creo que es muy importante que esos torneos continúen porque para nosotros como jugador y como niño creo que empieza sensación, te entrevistan al término del partido, te pones nervioso y esos son unos buenos torneos porque ya te empiezas a medir, empiezas a mostrarte, a nivel selección también ya te empiezas a mostrarte, te empiezan a ver y estos torneos hacen que te vean muchas personas